¿Qué tal gente? Aquí los son los HP Wichu. Estoy en Smite, en el modo conquista, usando a Sylvanus después de la demo de Dios. Entonces para que lo vean un poco más en acción, déjenme comprar mis ítems correspondientes. Voy a comprar este, voy a comprar este, voy a comprar pociones, un par de cada una y ahí estamos. Entonces, el último video que hice de Smite fue la demo de Dios de Sylvanus, que fue el último update que salió. Uy, creo que hubiera comprado mejor esto. Sí, mi culpa, eso hubiera comprado. Yo, yo soy support. Debe haber comprado eso. Se me pasó, se me pasó. Se me olvidó. Ajá, tenemos enemigos ahí. Yo vi enemigos por aquí. Alguien, creo que lo vi por aquí. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a poner una mi semilla. Por acá. Hay que crezcan mientras tanto. Sí, debí haber comprado Hog. Bueno, solo me faltan 100. Eso voy a comprar después. Porque sí, sirve más con los de suporte. Me preocupa que nos ganquemos. A ver si no hay paris así a la vista. Creo que aparecer, ¿no? Puede que no. Miren. Ah, mire, Matu. Ok, ataquemos. Ataquemos, vamos. Lo único bueno de Sylvanus es que mi ataque básico... Hago bastante, o sea... ¿Cómo les digo? Hago como esa área de efecto. Es el único que tiene área de efecto, por cierto, en su ataque básico. Ahí está, agarrarlo, ¿ves? Entonces, vámonos. Yo creo que cometí... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Sí. Sylvanus es el único que tiene área de efecto en su ataque básico. Pero otra cosa importante es que... Yo, por lo que he visto, no le puedo hacer daño al... Al... A las torres con mi ataque básico. No sé por qué. No sé si yo no me he fijado bien. Estos están dejando venir muy engasados. Cuidado. Dame chance. Ahí está. Cuidado, cuidado. Voy a usar esto. Vamos. Ahí está, que se cuide un poquito a esta cuata. ¡Uy! Otra vez, ¿por qué a mí? ¡Ay! Creo que me puedo caer sin mana muy rápido. ¡Ey! First Blood. Nuestro equipo tuvo el First Blood. Ahí estuvieron el segundo. O sea que por poquito fue la diferencia. Ahí está, se me olvidó Hawk. Ahorita lo estaría haciendo si no fuera porque se me olvidó. Reciban, reciban. Cuchilladas. Dejen de... Seguirme. Yo se me voy a caer sin mana muy rápido. Ok, ya tengo mis tres habilidades... Iniciales. Ejí, no nos diste. Me voy a regresar. Voy a regresar. Voy a regresar. Voy a comprar el Hawk. Que se me olvidó. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Hawk. Voy a comprar uno de cada uno. Por el momento. Porque algo que sí tiene Sylvanos es que... El mana se acaba muy rápido. En mi opinión. Pero miren, si se dan cuenta, conforme avanzamos... Bueno, aquí no. Vamos a ver. Los costos van aumentando también. Entonces, por eso hay que tener cuidado con este cuate. Solo el Ultra es... El costo es fijo. Vete, vete. Porque si te va... Si te voltea, vas a valer queso. Yo voy a defender. Yo voy a defender. Creo. Porque ahí vienen ya todos. Me preocupa porque estoy solito. Pero puedo tocar a distancia. No me diste bien. Vámonos. Ah, destruyeron mi semilla. No puedo poner otra. No importa. Creo que por el momento nos están dominando un poco. Ayuda, ayuda. Otra vez se confundió. Puso la pared donde no era. Sientan. Reciban. Reciban veneno. Vamos, mándate. Ahí estamos. Vamos a ver que tienen ellos de interesante. Ymir. Casi prácticamente igual que yo. ¿Qué andas? Hijo puchis. Corrección, corrección. Corrección. Voy a poner uno por aquí. Porque me estoy ganando sin maná. Voy a usar otra poción. Vamos a ver. Yo no tengo maná. Cuidado, cuidado, cuidado. No tengo maná. Mi maná está muy bajo. Voy a poner otro por aquí. Y atacamos a los minions. ¿Qué andas? Se me acabó el maná. No tengo maná. Pégale, pégale. Ahí estamos. Bien, bien. Lo agarré ahí. Voy a regresar. Voy a vender esto. Voy a comprar mejor. Prefiero tener. Pociones de magia. Y voy a comprar unos wards. Voy a también mejorar. Vamos a ver. Voy a ir con. Física primero. Defensa física primero. Y ya voy. Yo voy por el jungle buff. Voy a ir con el jungle buff. Voy a ayudar. Para dárselo a nit. Ya que tengo mi hog. Pues vamos ganando por el momento. Tengo asistencias. Una asistencia. Soy el soporto. Así que no debo llevarme los kills. Retreat. Take this jungle buff. Take it. Take it. Take it. Ahí está. Ya lo tiene. Regresamos a la línea. Los enemigos han regresado. Han regresado a lo izquierdo. Vamos. Atacamos a los minions. Con mi número 2. Porque es genial. Yo creo que lo van a nerfear un cacho. Porque. Aparte de hacerle daño a los enemigos. Hace. A los aliados. Los cura. Ah no le di. Jocotes. Ahí está. Boom. Ahí está. Se murió. Ah. Me lo quitó. No importa. No importa. Yo. Es cierto que. Que ya era casi para mí. Pero. Our ward. Voy a poner ward aquí. Y uno por. Aquí. Ahí estamos. Vamos. Voy a poner otro por aquí. Para que tengamos varias áreas de que nos devuelvan maná. Ahorita todavía no devuelven mucho. Pero. Conforme voy subiendo niveles voy a. Voy subiendo más. Uy. No tengo maná. Voy a gastar una poción. Y voy a regresar aquí a mi base. Retreat. Ah. Me confundí. Ajá. Que creíste que. Lo voy a curar. Cuidado. Lo bloqueo. Lo bloqueo. Bien. Vámonos. Voy a atacar estos. Jejeje. Ah. Mi semillita. Ahí está. Siente mi veneno. No. Creo que no hago suficiente daño todavía. Para meterlo. Sí. No. Se vivió un poquito. Voy a poner esto por aquí. Y se retrocede a base. Vamos entonces. Voy a usar mi. Este. Ajá. Siente mi veneno. No. No sé si está el. 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 No. 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 Ya se lo agarron. O. Ok. Ya no tengo manada. Y si. Pero no por qué. Creen que puse esta cosa. Pues. Para que no. de maná aunque realmente da muy poquito hablando lo que es voy a usar esto sienta mi veneno yo creo que si lo van a nerviar merfear fijo le van a bajar el mosh maté a los niños antes que ella siente siente mis poras y ahí viene mejor me regreso y mejor me regreso últimamente estar listo y vienen retreat y ésta está ahí está se lo correcta lo correcto el tritrito que está atrás de mí maldita sea está y está pégale 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 a alguien maldita sea sálvense sálvense yo no tengo maná enemigos en la jungla enemigos en la jungla enemigos incoming bien se lucharon lista no tengo maná ayúdame aquí mejor take this jungle buff take this jungle buff pero ayúdame no no casi no hago casi no hago daño pégale pues maldita sea ahí está me voy yo quiero comprar éste pero éste es de los más caros no mire ya me falta poquito vamos a aprender no me voy a poder comprar ni jocotes entonces mejor no espero este voy a comprar uno de estos y uno de estos y me tengo que esperar botas tal vez compre éste de una vez no sé cuándo voy a poder regresar vámonos a mí me está masacrando vamos a ver cuánto le lleva cuánto lleva acni perdón hell muerta es muerta dos veces y matando cinco en nivel 13 hell es nivel 12 un nivel le va sacando no es tanto toye porque a veces hay líneas la de solo vamos a ver ah éste ya los mató loki es 12 y zumbucon es 12 están parejos se dan cuenta voy a poner uno aquí cuidado left necesitamos warts voy a poner este es el trabajo del tank del support hacer de support aunque no lleve muchas kills mi trabajo no es llevarme las kills sino en todo caso asistencias ayudar a que los demás tengan kills especialmente el carry al principio al principio el carry no tiene mucho foa conforme va subiendo de nivel se habla mas engasado ay 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 pudimos sobrevivir a tantos. No lo maté porque no tengo casi nada de poder mágico, creo yo. Miren, apenas 20 tengo. Si tuviera más, tal vez sí lo hubiera matado. Pero cómo no. Vamos a usar esto. Metemos a los minions. Ahí viene mercurio en el lado inmedio. No sé si lo miran en el minimop. Ah, error. ¿Vos sí me ayudas? Jejeje. ¡Ayuda! ¡Ah! Cuidado, cuidado. Él no tiene mucha vida. Vamos a ver. ¡Ah, no! Lo van a matar. ¡Sabe yourself! ¡Lista! ¡Lista! Ahí está, lo mató. ¡Lo mató, lo mató! Voy a regresar al lado izquierdo. Viene ese Agni, lo estamos fideando, pero no importa. Este cuate viene aquí. ¿Qué está haciendo aquí? Pues en un Warstarles. Y no le di. Esa cosa cuesta pegarle más de lo que creen. Más de lo que creen, la verdad. Falta al lado izquierdo. No hay nadie. Enemigos al lado inmedio. Ya voy, ya voy, ya voy. Que se quede ahí Nid defendiendo. Yo voy a gankear. Ay, casi se lo agarran. ¿Qué onda? Creo que no tengo suficiente daño. Cuidado. Ah, diablos. Cuidado. Cuidado. No tengo maná. No tengo maná. Cuidado, no tengo maná. No, no le di. Ahí está. Iji, 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 iji. Lo matamos. Voy a regresar al lado izquierdo. Que se quede ahí Nid ayudando. Toma este buff. Estamos. Tómalo, 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 tómalo. Llévatelo, llévatelo, llévatelo. Me voy a regresar. Hoy sí creo que puedo comprar este. Sí. Éxito. Voy a comprar otro par de estos y otro par de estos. Vamos ganando bastante bien. Yo no he matado a nadie. Pero no importa. Soy el support. Tengo cuatro asistencias. Eso ya es algo. Asistencias y he ayudado a Nate varias veces. Y a la Mara y por lo menos a salvarlos. Ese es mi trabajo de support. Que a veces no es reconocido. Los enemigos faltan en todos lados. Yo voy a guardear. Yo voy a guardear. Voy a guardear aquí. Y aquí. El buff creo que está aquí. Va a donde quieren que defienda. Vamos a ver dónde están los enemigos. Dice que defienda el medio. Yo creo que en torre vamos perdiendo. Mucha falta que lo veo. Vamos a ver. Cuidado, left. Soy el tank. No me preocupo tanto. Voy a poner esto. Ya voy. Jocotes. Oh no. Nos están remontando. Madre. ¿Qué significa eso? Madre dice. ¿Qué es eso? Diablos. Ya están aquí. No le di. Diablos. Diablos, diablos, diablos. No le di. Necesito poner una de mi semillita. Semillita aquí. Para que me dé maná. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué está diciendo? Que ayude. ¿No están viendo que aquí está ya? Cuidado, la izquierda. Ah, me quitaron mi semilla otra vez. Jocotes. Cuidado, left. Y se lo echaron. Hay tres ahí. Hay tres del lado izquierdo. Y hay dos aquí. Entonces no me puedo ir. No puedo dejar aquí a Nate sola. Se lo van a echar. Vamos. 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 Muere. ¿Qué andas? No sirve nada. Vamos. Otra vez esta. Muere. Ya no tengo más nada. No tengo más nada. No tengo más nada. Me voy. Bueno, vámonos. Dis. Voy a comprar este. Otro de estos. Corre por tu vida. Corre por tu vida. Ya voy. Este Loki va a delegar. Me sacan de onda en la mano que comience a delegar. Quiet, le voy a decir. Quiet. Aquí están todos aquí. Aquí están todos. Ay, no tengo defensa mágica. Ay, ay, ay. Ah, no le di. Aquí, pues. Boom. Tengo la de esta. Ahí estás. Ahí estás. Ahí estás. Corre, corre. Lo curé ahí en positivo. Voy, 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 voy. Dame tantito. Que no tengo más nada. ¿Lo agarraste? ¿Pero yo aquí no lo agarró? ¿Qué es eso? No, ahí está. Voy a defender. Voy a agarrar aquí. Muérense, cochinos. Muérense. Voy. Voy a agarrar aquí. Voy a guardiar. Voy a gankear allá del lado izquierdo. Derecho, que diga. Este cuate va a alegar. Please, please, please. Cáese. Uno no hace las cosas esperando que los demás actúen. Sino que uno actúa conforme a lo que los demás están haciendo. Y responde. Por ejemplo, ahorita ya no necesitan mi ayuda. O tal vez sí. Voy a ir de todo más. Voy a atacar aquí. Y voy a gankear. Cuidado porque esta es la healer. Ah, no pude. Vámonos. Y se fue. Eso es lo que quería. Que él se fuera. Vámonos aquí. La tenemos difícil. Loki está pingueando allá. No sé. No sé por qué. Voy a poner un guarda aquí. Por si lo buscas. Para saber dónde andan. En todo momento. Nos falta uno. ¿Dónde está? Ah, no. Loki es el solo. Sí. Voy a darle este buff a este. Que defienda su línea. Ah. No puedo hacer las dos cosas en el mismo tiempo. Yo voy a hacer lo que se me antuje. Mientras sé ayudar. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Hombre. Silencio. Voy a poner un último cuate. No. ¿Quién está defendiendo a mí? ¿Dónde está? Ah, Agni. Ahí regresó. ¿Qué andas? No le llego. Es más rápido que yo. A ver si le llegué. Si le llegué. Muere. Muere. Hijapuchis. Corre, corre. Corre, corre. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Corre, corre. Aunque ya me muera. No importa. Aunque ya me muera. Corre. Todos están ahí. Y no tengo nada de defensa mágica. Amigos, en la jungla de izquierda. Ayuda en mi izquierda. Ayuda en mi izquierda. Ahí van todos ya, creo. ¿Dónde está Nate? Aquí está. ¿Dónde está Loki? Ah, está solo. Está solo. Se lo masacraron. ¿Por qué está solo? Si ahí sabe que están en la jungla. Ah, miren pues eso. Me saca de una cucara. No. A la fregada. Es su culpa. ¿Por qué nosotros debemos pagar el precio? Ahí está. Ah, no le dio. No le dio a... Bugón. Ah, pero sí le dio a este. Ya voy. Ya voy. Ya hablas. ¿Dónde? Vamos a ver. ¿Cómo mira uno aquí las torres? Antes estaba aquí arriba. Yo creo que ahora ya no está. Para ver cuántas torres va acá a uno. Ahí está. Y, ¿a dónde vas? Ahí está. Mateo uno. Ah, no llego, no llego. Me aralenzan. Morite, morite. Le di, le di, le di. Pero no sé si se va a morir. Se va a morir. Se va a morir. Ah, diablo. No se murió. Atacarla con Fury. No creo que sea una buena idea. It's a trap. Ok, ya voy en ese. Ya voy. Morite. Ahí estás. Ataquen, no ataquen, no ataquen. No, no tengo mucha vida. No tengo mucha vida. Ayúdenme. Ahí está. Me voy. Pégale, pégale. Ahí está. Ahí está. Me voy. Me salvaron ahí, pero grueso. Me salvaron. Me salvaron. Además que hice unos movimientos engasados. No sé si se fijaron. Voy a comprar este. Voy a mejorar este. Y este. Ya voy. Ya voy, ya voy, ya voy. Vamos ganando por kills. Ah. Bueno, todo mundo está haciendo mucho. Vamos a ver. No. Bueno, qué puches. ¿Para qué diablos? Ay, Dios. Behind us. Cuidado. No me diste. Voy a usar este. Muérense. Voy a reírme ya que Ymir se está yendo. Ajá. ¿Crees que me puedes vencer? ¿Crees que me puedes vencer? Uy, tal vez sí. No, capuches. Él tira lo mismo que yo. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Será que ya se rindió también? Vamos a ver si Nate no viene aquí. Nate la quiere mejor a Nate que a Ymir. Muérete. Vení. Me largo, me largo. Uy. Me dio, pero no fue suficiente. Soy un ataque. Me voy, me voy. Cuidado, me voy. Uy. ¡Pum! Ok, voy a revivir un poquito. Ahora creo que necesito más ítems por el momento. Nada que me convenza. No tengo suficiente piso de todos. Lo único es que ya estamos en desventaja de números. En experiencia somos un poquito arriba. En dinero estamos abajo. Pucha, qué es loco eso que nosotros matamos a la Gold Fury. Pero bueno. Si aguantamos, podemos levelear. Enemies aquí. Aquí en left lane. ¡Auxilio! ¡Venga con papa! ¡Venite! ¡Síguenla, síguenla, síguenla! ¡Soy muy lento! Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, ataque en middle lane o cual quieren, cual quieren. Yo voy a ataque aquí. Miren, miren, le pego y no tiro. No tiro. Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Pero estoy aquí tanqueando. Me voy. Creo que necesito algo de healing. Ahí está, vámonos. Ah, no, todavía no. Un poquito más. Save yourself. Ah, no, lo fueron a encontrar. Neat. Neat, corre por tu vida. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Ahí viene. Sí puede, sí puede. Oh, no, ahí vienen. ¡Ay! Salta, salta hacia atrás. Ahí está. Ah, se fue, no. Lo protejo, lo protejo, lo protejo. Quédate quieta. Malita sea. Aquí estoy. Ahí está, ya estuvo. Muere. Siente la curación, siente la curación. No fue suficiente. Ahí viene, ahí viene Tannathos. Ahí está, muere. Ayúdeme. Le di, le di, le di. Ahí está, le di, le di. ¿Qué más? No está pasando. Ah, ahí está. Llegale, llégale, llégale. Ahí está, ahí está. Be careful in the jungle, ¿cómo es? Me voy. Necesito este buff. Voy a agarrarlo. Ahí estamos, ahí estamos. Ah, Fire Giant, dice. Fire Giant, dice. Voy. ¿Todos los enemigos están down? Sí, entonces conviene atacar al Fire Giant. Ya voy. Estoy muy lejos. Estoy muy lejos, estoy muy lejos. Ataquen, ataquen. Yo llego, yo llego. Yo lo oscuro cuando llegue. Ay, yo llego. Llego, llego. Lo oscuro, lo oscuro. Ahí está, lo oscuro, lo oscuro. Ahí está, ahí está. Muere, muere. Muere, muere. Ahí estamos, ahí estamos. Voy a comprar esto para curarme un poquito. Ahí está. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Nate, creo que está intentando atacar a la Gold Fury solita. No sé si va a poder. Vamos a dar sus ítems. No tiene nada crítico. Pero tal vez este la está ayudando. Tiene poder. Ya voy, ya voy, ya voy. Hay que ver con que no nos la quiten. Ahí estamos. Necesitamos Wards. Voy a poner unos Wards aquí. Y otro aquí. Y otro aquí. Ay, creo que los puso muy juntos, tal vez. Cuidado, Left. Ahí vienen. Ya voy, ya voy, ya vine. ¿Qué onda es? Ah, no le di diablos. Ay, me pregaban al piso, pero no importa. Son tanques. Morita. Me pregaban al piso, pero no me pregaban al piso. ¡Bum! Necesito ayuda. Me necesito, me retiro porque no tengo vida. Cuidado. Ahí vienen los enemigos. Ahí vienen. Cuidado, ahí vienen, ahí vienen. Ya llego, ya llego. Viene, tengo tres kills y dos asistencias. Y tengo el Fire Giant. Y ya tengo más regeneración ahorita. Cuidado, todos están emergiendo ahí. Ya voy, ahí están todos. Diablos. Están superados en número. Diablos, no pude. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Ahí, ahí, ahí. Están juntos, mejor retirarse. Mejor retirarse. Jue puchis, jue puchis. Retirémonos, retirémonos. Ahí están todos ya. Aunque tengamos el buff, no sirve de nada. Porque aquí están todos. Miren cómo me regenero. Es gracias al Fire Giant y al Stone of Gaia. Voy a poner aquí, matar estos minions. Estoy, me retiro. Voy a comprar esta cosa, ¿ve? Esto, ¿ve? Que alguien compre maldición espeluznante. ¡Uy! ¿Qué diablos es eso? Ah, la de curación. Entonces voy a comprar esa mejor en vez de esto. Yo creo que a esas se refieren. Yo creo que hay que agruparse ya. Porque ahí vienen todos ya. Creo que están como que arrejuntados. Voy a cambiar aquí este. Lo que quieren es que compren la maldición espeluznante. ¿Por qué? Para que no se puedan curar. Porque ya que está Hell ahí. Hell cura bastante. Cuidado. No, Mercury. Mercury. No, ¿por qué? Ajá. No vas a agarrar a mi amigo. Ayúdeme aquí. Ayúdeme aquí. Ayúdeme aquí. Le di, le di. Se murió. Aquí uno, tres. Atáquelo, atáquelo. Vamos, vamos, vamos. Cuidado, cuidado. ¿Dónde cae? ¿Dónde cae? ¿Dónde cae? Desgraciado. No, no le di. Cuidado en la jungle. Bueno, right or middle? Yo voy a atacar aquí. Pégale aquí. Pégale, pégale. Yo me voy porque no sirve nada que me quede. Corremos los atos. Ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Voy, voy a gankear. Yo voy a gankear. Vamos a ver, creo que aquí sale Ymir. Lo vi pasar aquí. ¿Quién das? Te ataquen, te ataquen. No, no le pude dar. Lo siento. Pégale, 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 pégale. Diablos. ¿Qué ondas? Ah, no le pude tirar al cochino. Retírense, retírense, retírense. Me voy. Quiero comprar lo que les quería decir. No, este no es. ¿Dónde está? Este. Porque cuando lo llegue aquí, me da vida. No sé si mana también. Ah, sí. Mana y vida. Cada vez que hago un kill o una asistencia. Y como soy un soport, hago bastantes asistencias. Entonces me sirve bastante para curarme y aguantar más casaca. Vamos, vamos, vamos. Tengo Weakening Course en caso de que tengamos una pelea de grupo con Hell. Ataca. Porque a él creo que le gusta decir mana de ornes, pero bueno. Vámonos todos a Left Lane. Ataca aquí. Ataca, ataca, ataca. Vamos, dale todos. Yo estoy haciendo aquí de tanque. Ahí creo que vienen. Hay que tener cuidado. Ahí estamos. Ah, no, se murió. Ahí está. Vamos, vamos. No, hombre, si ya le dimos. ¿Qué ondas? ¿Qué ondas? Ellos agarraron el Fall Giant. Jocotes. ¿A quién lo agarraron? Cuidado. Ja, ja, ja. Eso no te sirve nada. Puchica, me stunearon bien grueso. Lo estamos agarrando por separado. Vamos, Jengale. Ahí estamos. Bien, no le sirvió de nada al Fall Giant. Ya son menos. ¿Qué ondas? Pero si Fall Giant ya lo agarraron. Ayúdenme mejor. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Sí, ahí, ahí, ahí. Agarrado. Venite. 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 Follow me. Follow me. Ahí está. Se rindieron. Sí. Oh, victoria. Victoria. Vieron. Silvanos el a tos. Silvanos el a tos. Aunque nadie lo reconoce. Sí. Todos. Soy el mejor. Soy el mejor. Sí. Pero nadie reconoce mi trabajo. Nadie reconoce mi weakening course. Pero al final, gracias a eso, no pudo curar nada. Pero bien. Para eso lo había guardado. Bueno, entonces, gente. Este fue Silvanos en modo conquista. Para que vean un poco más cómo funciona ya en el campo. Comentarios, sugerencias en cuanto al build. En cuanto a qué hice mal, qué hice bien. Qué mejorar. Qué harían ustedes. Sí, será hasta la siguiente, gente. Árale. ¡Suscríbete al canal!